hey qué pasa cómo estáis cuánto tiempo bueno recientemente es posible que hayáis visto que he ido publicando algunas cosillas de escultura en blender pues es verdad voy a lanzar un curso de escultura en blender y para celebrar ese lanzamiento voy a dar una clase gratuita dividida en tres partes esa clase estará disponible aquí en el canal de youtube el día 20 de septiembre pero pero tenía que haber alguna ventaja para los que estáis los que me seguís más de cerca los que hay apuntados algunos de mis cursos o los que me seguís desde la lista de correo electrónico recibiréis si estáis apuntados acceso a la clase que está dividida en tres partes y la primera parte estará disponible el día 13 de septiembre o sea una semana antes de que esté disponible aquí en youtube y os iré avisando a medida de que las tres partes estén disponibles a lo largo de esa semana del 13 de septiembre así que si quieres recibirla antes de que esté disponible aquí en youtube te dejo la información y el enlace aquí debajo en la descripción en el primer comentario para que tengas toda la información y que puedas acceder a esa clase antes que nadie si no te quieres apuntar no pasa nada estará disponible aquí en el canal de youtube el día 20 lunes creo que es lunes día 20 de septiembre y nada espero que os guste espero que la disfrutéis y espero que nos veamos pronto porque ahora que empieza el nuevo curso vendrá más contenido aquí al canal así que nos vemos pasarlo bien